¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que todos bien. Recompensa. Por orden de Seed Gear, se hace saber a todos los hombres y mujeres físicamente aptos de Falkryth que los bandidos que se encuentran en Asqua han acosado, atracado y atacado a varios ciudadanos y visitantes. Por ello se ofrece una recompensa a quien mate a su líder. Sabéis qué es esto, ¿verdad? Una pequeña misión que me apetecía hacer y es en la mina de Asqua. Así que, en teoría ya la había limpiado, pero nos lo mandan a hacer para poder adquirir terrenos en Falkryth. Bueno, es una de las misiones que nos piden ayudar en tres cosas. Y creo que con esta ya la... Ya la asco. Bueno, ¿qué deciros? Pues, aquí hay un montón de cosas nuevas. En teoría, ahora... Como no, tormenta y lluvia. Ahora, en teoría, cada vez que caiga un relámpago, puede... Hay una probabilidad de que nos den la cabeza. Y los podremos ver caer por el terreno. Lástima. Fijaros, estas son nuevas. Mirad qué chulada estas plantitas. Solo esta. Y he conseguido poner un montón de plantas nuevas, como helechos, como ya tenía en la otra versión. Bueno, lo que pasa es que he metido tantas que yo creo que algunas estas se solapan. Pero bueno, lo dicho. Ahora hay que tener cuidado con los rayos, porque nos pueden caer encima. ¿Qué hace ese...? Un pequeño lagazo. Llevamos a nuestro amigo Vigilancia y llevábamos un perro más, que no sé dónde está. Era un pastor alemán con armadura. Vamos a coger la... La ballesta. Estaréis hasta las pelotaris de ver esta mina, pero... Con el nuevo mod ese... Pseudo iluminación que he metido, quería ver cómo estaba. Y la verdad, no me disgusta. Quizás no sea tan brilloso como hasta ahora. Pero se ve muy bien. Y el fuego se ve muy bien. Seguimos teniendo bastante iluminación en los interiores. Bueno, esto no sé si estarán... Sí. Estos son los mismos. Pero antes ser... Muchísimo, muchísimo más fuerte. Vamos a ver... Aquí tenemos uno que es disparo certero. Vigilación... Disparo certero. ¡Zasca! ¡Zasca! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Falló! ¡Zasca! ¡Zasca! ¿Ves cómo aguantan el... La del pulpo? Aguantan ahora estos tipos. ¡Aguantan a Dios! Bueno, pues esto... Siguen teniendo la misma mierda que al principio. Pero... Así. Y nada... El pico se regenera. Podemos extraer el hierro. Me he puesto esta capita que me protege de la escarcha... No, de la magia. Perdón. Intenté meterle las físicas para que no... Para que se movieran... Automáticamente. Pero me ha sido... Imposible hacerlo funcionar. Bueno, vamos a... Vale. Aquí están las monedas. Y el diario del pobre... Este que ha muerto aplastado ahí. ¿Qué más tenemos? Es que todos los días meto alguna cosita... Aquí, mira. Estos son los helechos nuevos. Mira, ¿dónde salen? ¡Ja, ja, ja! Los helechos. ¡Los helechos! ¡Qué putada! Vamos a quitar esto para que no haya tanta luz. Y vamos a activar esto. Y vamos a meterle ya... Cuando se acerquen. ¡Ostras! Me cago en su par. ¿Cómo corren? Me cago en violar. ¿Cómo corren al lado de él? Cuando venimos aquí por primera vez. Y la armadura es... De las buenas. Pero bueno. Ahora ya... Con este nivel... Botas de piel. Septins. Y la armadura es ese tipo. Armadura. Este ya nada. Armadura... Espadas de la tercera era. Mira. Ya empiezan a salir. A partir de nivel 30... Y 5 creo que era. Y no habíamos visto aún ninguna. Otra cosa es que he solucionado el mod que hacía que cada X tiempo los enemigos se regeneren. Pueden entrar ladrones de varios tipos distintos. Me ojo. No pasa nada. Vale. Toma. Mira. Fuera. Dos zapatazos. La llave... Debo tener 50.000 llaves de la mina de asco. Esas motitas de polvo que se ven también son... Son distintas. Botas. Collar. Gema. Ya veis que hay... Tengo que conseguir arreglar este... El de los pergaminos. Que ahora ya me salen todos iguales. Y es una mierda como una catedral. Fuera. Aquí que tenía. Un morata. Tipiniella o como se llame. Vamos allá. Ahí abrimos. Aún sigue estando bastante clarito. Pero. Si os fijáis. Al quitar la... Mira. Ese ya me marca ahí. ¿Y a quién le podré meter un fogonazo? ¡Zasca! Mira. Zasca. Zasca. ¡Mierda! ¡Ponfa! Son malísimos. Bueno, que os den matarlos vosotros porque os estáis metiendo en el medio. Aquí está el cagadero, venga no dejar títere con cabeza, fuera, aquí sigue habiendo la misma truñada, esto ya lo aprendí, hierro, madera, aquí no puedo hacer nada, no sé por qué. Esto está listo, ya nos vamos, no pienso coger más nada, he vaciado bastante peso, he dejado las garras de dragón ya en mi casita, bueno a ver que llevaban estos, virote, nada, este, nada, y este, virote, nada más, y este, cerveza, ajo, sigo sin encontrar el problema de que los ajos se vean ahí en plan psicodélico. Bueno, pasamos de toda esta atrapallada aquí, podemos coger unas monedas que hay, unos puerros a la parrilla que siempre nos van a venir bien, el pan, aquí nada, aquí hay un montón de monedas y cositas, bueno, un montón, unas cuantas. Hay una aquí tirada, aquí hay este cofre, cogemos todo, y ahora aquí, si venimos por aquí, tenemos otro cofre, lo cual es una cerradura, miráis los helechos todos que he conseguido meter, mira, este está bien en su sitio, pero ese sale de la piedra. Bueno, aquí tenía que haber un cofre, ¿no? igual, ah, no, está aquí a la, vale, vale, con una bolsa incluso, perfecto, perfecto, zazca, zazca, difícil, muy fácil. Vale, y aquí habrá algún truñito de arquería, y hacha de combate orca, fijaros, lo que es venir aquí con un nivel bajo a venir con un nivel que te cagas, mierda, ya estoy otra vez, la maldita peso del hacha de leñador, hacha orca. No te quiero, fuera. Bueno, vámonos de aquí, ¿no? Bueno, como veis, las minas por dentro también han cambiado, ese creo que ya os lo había enseñado. Cambian mucho las minas, las, las cuevas, como vimos en el underground, el aire. No sé dónde está mi otro perro de combate. Esta madera llena de musgo de la humedad, de la humedad de la cascada es brutal, fijaros. Os he tocado unos pelitos LRB para darle un poquito más de potencia, fijaros cómo se ve el haz de luz ahora, cómo se mueve con el mod que os digo, fijaros, la sombra cómo se hace, cómo se mueve, ¿veis? Creo que se aprecia perfectamente, fijaros por aquí, por el borde de la sombra, esto con algún ENV más oscuro, estuve probando uno y se veía que te cagas. Pero claro, para grabar y que vosotros lo veáis, pues era un poco mierda porque se ve bastante oscuro. Bueno, vamos a hacer un viaje rápido a Falkrys, a ver si ya nos dejan comprar las propiedades por Falkrys. Mapa, vamos a Falkrys, cobramos la recompensita y a ver si hay alguna misión. Volvemos a la taberna, recordad que tenéis el mod este de las pantallas de carga en Nexus y estoy preparando otro con muchas más pantallas, nuevas, muy chulas, chicas, chicos, animales, paisajes. Seguramente vaya sacando diferentes, uno con todo paisajes, otro con todo chicas, otro con todo chicos, otro con todo jóvenes, con viejos, con perros. Ah, fijaros, es verdad, se me olvidaba de enseñaros este mod nuevo. Mirad que maravilla, los nuevos estandartes. Totalmente seleccionados y con una calidad brutalísima. Y en castellano, chavalitos, creo, no sé si he subido o no. Cambiaba cuatro mierdecillas, pero... Bueno, aquí no hay nadie, pero fijaros qué maravilla. ¿Qué pasa que no hay nadie aquí? Ah, los interiores, es verdad que mucha gente me dice, oye, ¿cómo ves así las tabernas? Pues eso es un mod que cambia solamente los interiores. Mantente alerta. Y hace que se vean muy diferentes. Fijaros esta madera, qué pasada. Hola. Soy la administradora de esta corte. Sirvo al Jan Siegert. Excelente, nos has prestado un gran servicio. Aquí está tu recompensa. No hay ninguna casa disponible. Pero podría venderte un buen terreno sobre el que edificar tu propio hogar. Me lo pensaré. De momento no quiero empezar con Hearthfire. Podíamos hacer Dragonborn, pero... Nunca grabé... La caída de Alwyn... De Alwyn... Entonces... Que se toque... Nada... Me parece bien que estas fraguas truñas... No me dejan hacer nada aquí. Vale. Da igual. Vamos a la posada. A ver. A ver. Bueno. No me deja salir. Viaje rápido y fuera. Mira. Mira, Morthy. Esa... También era tuya. Es el trono del hielo. Me dijiste que... Niño. Es esto. No sé si matarlos. Son como... Capachitos conejitos. Bueno. Vamos a ver si aquí nos dan alguna misión nueva. Hola. Ya veis que... Estoy subiendo episodios así... Bastante... Normalitos. Porque... No tengo tiempo ninguno. Hola. Nada. Y... Tu... Ciudadano... Eh. La verdad. Automático. Uff. Mirad. Fijaros, por ejemplo, en esta taberna del trago delfinado. Mirad que... Azada. Metieron aquí... El esqueleto. Metieron aquí... Una springan. Impresionante. Mirad como duermen estos. Ciudadanos. Veteranos. Bueno, pues... Por aquí... Ya no tenemos más misiones. O aparentemente no tenemos. ¿Qué puedo hacer por ti? Ya está. Nada. Te doy la bienvenida al trago delfinado. Nada. Aquí ya no... Por los huesos de sol. Un hombre guapo en falso. Qué gracia... Lucilla. No voy a hacer nada guarrillo como vosotras. Mirad y aquí. Mirad esta springan. Qué pequeñita. Qué chulada. La sombra, eh. Ese es el mod que os digo. Cómo proyecta las sombras. Es que es brutal. Peregrino. Allí había un... Un coso de los de alquimia. Bueno, entonces... Por aquí... Ya no sé si tengo... Más misiones. Pequeño vive que aún tengo que llevar más cosas. Podría empezar Helgen Reborn. Aquí tengo Gaundur. Podría venir aquí. A... A Ibernalia. O a Ventalia, que diga. A... 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 porque ahora ya todo el resto ya los tengo preparadas, si venimos aquí me dice, recompensa, fortaleza ya la hice, fortaleza de Baltein, fuera esta, recompensa también, fuera esta, que es la del dragón, ya está, fuera ahí, algo del recto, sí, sí, bueno, pues vamos a ver, no sé, aquí un falcriciano, ya no me piden nada más, podría comprar la casita, pero no, vale, ahora, santuario olvidado, igual aún nos piden, aquí tenemos la, esta, es que para llegar aquí va a ser la leche, unas olvidadas, aún no tengo ahí nada, y aquí tengo, recupera el pomo, ah, podemos ir a recuperar el pomo, lo que pasa es que tengo que pegarme una pateada de la leche por ahí, no tengo muchas pocas cosas descubiertas, no sé a dónde podemos ir, no tengo ni idea a dónde podemos ir, podemos ir a Riften, a la ratonera, aquí está Cagrenar, aquí tenemos a Arboleda de Keynes, vamos a ir a Aventar y hablar con Avento, Ingole está listo, túmulo de Isgramor, ah, tenemos que encontrar, bienes de gato sable, vamos a ir a salir por aquí, y a ver si encontramos algún gato sable, vamos a ir andando a ver el mapa, vamos a venir por aquí andando, o espera, déjame ver, o espera, déjame ver, uff, es que esto de aquí está muy lejísimos, pero bueno, vamos a venir aquí, y vamos a ir andando por esa, por derri, uff, mirad que maravilla, mira, plas, plas, de quién es esta escena, jeje, jeje, hay de varios, hay de varios, y tengo algunas ya a medio hacer, pero el problema es que no tengo tiempo, chavales, estoy trabajando a tope, tengo un poco de sed, vale, vamos a beber antes de nada, bueno, vamos a continuar, fijaros como ahora se ve mucho mejor el sol, como proyecta las aureolas estas, bueno, y los paisajes, que deciros, muchos me criticáis, porque esto no es Skyrim, que no sé qué, yo ya os lo dije, esto no es Skyrim, esto es Mansadulandian, jeje, daros cuenta que estamos hablando que tengo 300 y pico mods, de hecho, fijaros, los árboles como se difuminan demasiado, porque lo tengo bastante corto de que se generen, visteis, porque si no la carga es una locura, mira, por ahí hay enemigos, nadie puede decir, no, es que mi Skyrim es como el tuyo, que cago en viola, que no me partí la crisma de milagro, vamos a ver, azote de trolls, 15 puntos de daño a los trolls, vale, me la trae floja, flecha de hierro, que más tenemos aquí, venado esto, tengo que coger, bien, tengo que conseguir un montón de ellos, para nuestra amiguita, pues fijaros, estos son enebros, enebros, fijaros, que texturas más chulas para los enebros, y ahora mismo tengo mucho peso por culpa de los venados, vale, vale, pero me zampo esto, y me zampo esto, y ahí ya me baja, nada, fasca, no te muevas, ostras, fuera, bueno, vamos a subir por ahí arriba, fijaros, que árboles más guapos, veis, estos de aquí, se ven feos, porque son unos que metí que son pinos de no sé dónde, y se ven un poquito feos, pero bueno, a medida que te acercas, ya veréis como va a mejorar, ahora, veis, desaparecen porque los tengo muy, a que se vean desde muy, muy cerca, porque si no, fijaros, desde lejos, que se ven bien, pero a veces no cargan las celdas, y se desaparecen así un poco, va el segundo, nuevo descubrimiento, uff, aquí hay que hacer algo, no vamos a ir, mapa, vamos a venir todo por ahí, descubriendo cosas, es que fijaros, con toda la carga que tengo, ahora me va a 40 fps, y si lo giro, me sube a 45, a veces a 38, entonces, el tema, es que por eso le tengo, la generación de celdas, pues muy, bastante cerca, porque estoy grabando a 2k, y esas cosas, entonces, el tema, es que si pusiera 1080, iría de sobra, a 59, clavaos con toda esta atrapallada de mods que le he metido, pero, para grabar a 2k, pues, mi procesador, no da abasto, la 480, es una brutaldad, no, lo siguiente, es una auténtica, pasada, lo que ha hecho AMD con la 480, y estoy probando el Dying Light, que es una auténtica, pero auténtica, cafrada, este es un oso, eh, bah, que mierda, el puñetero ratón, chavales, desde que estoy, para pillarme un ratón, esto es insoportable, bueno, por aquí hay unas cuevas, ¿no?, si quiero recordar, está cambiado, fijaros que aquí las piedras son marrones, en el lado de, aquí en esta parte del mapa, en estas esplanadas, no, aquí, son grises, tan como de las volcánicas, las tierras volcánicas, pues, no sé, igual vuelvo a grabar a 1080, y, para que, poder poner la distancia de, de visionado, pues, mucho más lejana, aunque es una pena, mirar como atacan mis amiguitas a las arañas, araña congeladora, y este, erizo de mar, y eso está mal traducido, pero, no lo voy arreglado. Probablemente, vayamos parando el vídeo ya por aquí, porque, como os dije, prefería hacer, eh, para una hora que tengo, pues, hacer dos vídeos, eh, y, así, pues, ser más ameno también, ahí hay unas escaleras. No hay lluvia, no hay tormenta, no puede ser un rayo, o sea que, fijaros la calidad de las rocas. Fijaros, oh, es un dragón, mira, tú. A ver, fuerte, implacable. Ostras, que dragón despellejado, despellejado, chavales. Me cago en tu padre, zombi de mierda. Eh, paso ahí, un dragón. Vamos a ir a correr por aquí. Ankaranzamo, como se llame. Se marchó el dragón. Bueno, chicos, pues aquí lo vamos a dejar. Con estas pistas a las montañas, mi parche en el ojo, que parezco Tarsisio Brown. Venga, chicos, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.